Cuando vean un hondureño van a decir, allá van los... Catrachos. Gracias, vayan bien. Ahora si ves un hondureño le dirás... Capracho. Catracho. Y le daré un abracho. ¡Viva Honduras! ¿Qué tal gente? Gusto saludarles. Hoy tengo un nuevo video y es consultándole a varios europeos ¿Qué piensan cuando escuchen la palabra catracho o catracha? Sus respuestas me han dejado muy sorprendido, así que vean lo que contestaron. ¿Qué significa la palabra catracho? ¿Qué sabes? Catracho. Pues un animal, me suena. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí. ¿Seguro que la palabra catracho te suena a animal? Me suena a un animal, ¿eh? Catracho. Sí. Catracho animal. Catracho animal. A mí catracho me suena a italiano. Catracho, a lo mejor una comida italiana. Catracho, un catracho. Catracho le dicen a los hondureños. Es como que yo te diga, oye tío, a mí me dicen, hey, hay un catracho. ¿De dónde eres tú? Honduras. Ah. Me has dicho animal. Yo tengo un amigo de Honduras y yo te he dicho comida. Tú me dijiste animal. Esa es una pregunta. ¿Cuando escuchas la palabra catracho o catrachos? Catracho. Algo así de comida, pero ni idea, no te sabría decir qué es. ¿No sabes qué significa la palabra catracho? No. ¿Catrachos? Ni idea. ¿Nada? Cero, de verdad. ¿Y usted sabe qué significa la palabra catracho? ¿Y usted sabe algo con el Salvador? ¿Salvador? Sí, o Guatemala o por ahí. Es originario de un lugar, ¿no? Catrachos le dicen a los hondureños. Honduras. Catrachos le dicen a los hondureños. No sabía. Joder, madre mía. Y yo estoy diciendo comida. No sabía. Ni idea. Cuando tú encuentres a un hondureño, puedes decirle, hey, ahí va un catracho. Un catracho. ¿Cómo le dirías ahora? Hey, catracho, ¿qué tal? Cuando vean a un hondureño, van a decir, allá van los... Catrachos. Gracias, vayan bien. Cuando te digo la palabra catracho, ¿qué piensas? Capracho. Catracho. Los catrachos. Hostia, pues ahí van los cabrones, ahí van los... No sé qué va. ¿Quién va? No sabes qué significa la palabra catracho, catracho. Es que son duras también. Catracho le dicen a una persona hondureña. Anda, capracho. Ah, pero bien. Ahora, si ves a un hondureño, ¿le dirás? Capracho. Catracho. Y le daré un abracho. Gracias, Lobo. Catracho, otro plato de comida. Catracho. Otro plato de comida peruano. Un plato de comida peruano. Sí. Si yo te digo, hey, ahí van varios catrachos. Policía. ¿Catracho significa para ti? Policía. Policía. Sí. Catracho, policía. Sí, catracho, policía. ¿Qué se te viene de la mente cuando escuchas la palabra catracho? Catracho. Adjetivo para describir a alguien. Alguien catracho es alguien que... Algún pringado o alguien que ha hecho algo mal. O sea, cuando ves a alguien que es catracho, es que es un desgraciado. ¿Un desgraciado? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Eso piensas? Sí. ¿Catrachos? Más de una persona. Pero desgraciada. Sí. O sea, alguien catracho, alguien que está ahí, no sé, como... ¿Qué piensas si te digo que estás insultando a un país? ¿Catracho es un país? Catracho le dicen a los hondureños. Ah, pues lo siento a hondureños. No era mi intención. O sea, que si ves a un hondureño le puedes decir... Catracho. Catracho. Por ejemplo, yo soy... Catracho. Yo soy catracho, entonces no soy un desgraciado. No, no. Prométeme que a partir de ahora ya lo sabes... O sea, nunca se me va a olvidar esto. Ahora, ¿qué significa catracho? Hondureño. Hondureño. Disculpa porque les dije desgraciados. Escucha la palabra catracho, ¿qué piensas? Catracho. Un nombre, un plato de comida, yo creo. Catracho. ¿Catracha? Catracha. ¿Y catracha? Catracha... Un plato. Una catracha. Vamos a comer catracha. A ese sí lo adivinaste, porque en Honduras hay un plato que se llama catracha. Hay un plato que se llama catracha. Una comida. Ahora, catracho se le llama a los hondureños, ¿sabías? No, no lo sabía. Entonces, ahora que veas a un hondureño le dirá, ahí va un... Catracho. Catracho. Un catrachos. Un catrachos. Es como... Ajá, como que a ti te digan, hey, ahí va un tío. O como que ahí va un español, entonces a un hondureño ya le dicen, ahí va un... Catrachos. Catracho. Perfecto. Gracias. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra catracho? Catracho. ¿Sí? No. Dime otra palabra porque no sé qué significa catracho. Catracho le dicen a los hondureños. Vale. ¿Sabes que existe Honduras? Sí, sí, sí. Honduras. Entonces, a un hondureño le dicen catracho. Vale. ¿Conoces Honduras? Sí, conozco Honduras, pero no sabía que catracho se le fería. Fíjate tú por dónde que la chica que me ayuda en casa es de Honduras. Es de Honduras. Bueno, pues dígale, dígale que le prepare una baleada. Bueno, pues se lo diré. Dígale que se encontró un hondureño y que le prepare una baleada. Si yo estoy seguro que le van a encantar. Pues sí, 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 que se lo diré. ¿Sabe qué significa la palabra catracho? No, no, tampoco. No, 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 no. ¿Catracha? Tampoco, tampoco. ¿Pero qué cree que significa? No lo sé, no sé, no, ni idea. ¿En su casa usted tiene una catracha? Seguramente, seguramente. ¿Que es la chica hondureña? Ay, fíjate, fíjate, pues fíjate. Sí, porque usted dice que en su casa trabaja una hondureña. Sí, 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 sí. Pues cuando llegue, dígale, hola, catracha. A ver si me acuerdo, porque a mi edad, no crees tú, que queda todo en la nube y para hacerlo bajar, algunas veces tarda, ¿eh? ¿Catracho? Una fruta. ¿Catracho para ti es una? Una fruta. ¿Nada más? Nada más. ¿Catrachas? Un tío fuerte. Eso. Ok, listo, ahora es catracho. Pues como una comida, ¿no? Un, sé, un guiso. ¿Catracho para ti es eso? Sí, no, no sé. ¿Y catracha? No sé. No sabe. No. ¿Catrachos? Es que no se me viene a la mente. Muy triste, pero ya vieron que aquí la mayoría desconoce qué significa la palabra catracho o catracha. Por lo tanto, si usted vive fuera del país, comience a decirle a la gente que a los hondureños nos dicen catracho para que así puedan reconocernos. Gracias.